Que la gente tenga trabajo y no se vea obligada a emigrar. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos buscando que se firme un acuerdo de colaboración económica para que haya inversiones de Estados Unidos en México, sobre todo en Centroamérica y en el sudeste de nuestro país. Cuidando que sea una migración ordenada, que se cumpla con las leyes migratorias y al mismo tiempo que se protejan los derechos humanos. Y mucha gente sale de sus pueblos, emigra por necesidad, no por gusto. Entonces estamos atendiendo esto de esa forma. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a procurar mantener muy buena relación con nuestros vecinos. Una relación de respeto mutuo. No nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos.